Dentro de la piel de un león Se esconde un corazón Que sobre todo es humano Aunque te parezca vulgar A veces puede rogar Cuando el amor me hace daño Amada mía Tu luna fría me está matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Voy a volver a llorar Aunque me toque perder Más de mil besos contigo Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Te digo no Voy a volver a llorar Aunque me obre el mar De tus amores furtivos Pongo el corazón por testigo Ni una sola lágrima más Y antes morir No voy a volver a llorar Vamos, se viene, se viene, se viene El enamorado anónimo viene arrastrándose Saludo para mi gente del Alto Paraná Vamos, se viene Otra vez Los amigos me contaron Que tienes un enamorado Y te lo he dedicado por la radio Poemas, canciones, amores Me comentaron también Que te mueres por conocer A ese hombre Anónimo Soy yo el que te manda flores Postales y cartas de amores El que sueña con tenerte Y no se atreve de ser Te quiero solo para mí Soy yo aquel que llama siempre Y vuelve sin decir nada Cuando escucho tu voz Me palpite el corazón Y ya no puedo ni hablar A Clara Cruz Sí Para ti, mujer Suena con sabor Nuevamente Refugio de amor Estás quitando corazones Para toda mi raza A Clara Cruz Querido Amigo a decidir Esta jugada Es preciso De finir Es para ti No para mí De nadie más A Clara Cruz Querido Amigo a decidir Se llegó Estoy enamorado Por fin Se llegó Enamorado Que linda Que linda sorpresa me ha dado Adiós De carita De carita Gracias Que Dios me la mandó Sus ojos Su risa Su pelo Su voz Cuando habla Y su forma Y su forma de ser De enamorado Desde entonces Mi vida ha cambiado Estoy enamorado Pero me despierto Feliz Estoy enamorado Mi corazón En cada latido Está pensando en ella Y de veras De amor Estoy segura Que también Ella está enamorada Así que mi su expresión En la carta de ayer Ahí no más Suavecito Suavecito Y se acabó Se acabó Con las palmas en casa Por ahí vamos Familia Vamos gente conmigo Vamos arriba Es alegría Gracias por llamarme Gracias por llamarme Ahora No sabía nada de ti Tu llamada La esperaba Para poder sonreír Cuando vas a volver A mis brazos De nuevo No vayas a cambiar Que yo te quiero Tanto Como nunca En mi vida Hoy he vuelto A entender Que te amo Y te amo Yo siento A que en mi pecho Que está vacío Sin sentir Tu cuerpo Y a veces Y ese es un clásico Y quien no se la sabe Y ahora ¿Qué hago yo? ¿Qué tristeza? Hoy sin ti mi amor Para toda mi raza Raza guaraní Claro Otra vez Refugio de amor Todo lo vamos a cantar ahí Dice ¿Y ahora qué hago yo? En mis palabras En mis palabras Te cansaste de creerme De dar solo amor Entre los dos Hallaste tu indiferencia Cuando el amor Más necesitabas Hoy me estás evolviendo Del mismo trato Que te di yo Todo mundo Hermoso sentimiento Con lo que yo pude Pero es que me arrepiento Y de muy tarde lo sé Se nubla mi destino Y a tu amor se murió Ahora sí tu cariño Ay Dios mío ¿Qué me hago yo? Ay Dios mío Saludito para mi amigo Alberto Flores Con cariño Y ahí está nuestro amigo también Rubén Maez Maestro No sé por qué no Fuiste sincera Dejaste que Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que ni tuvieras Amor y comprensión Te hiciste sentir Proclamado Sabías Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que me he hecho Tus mentiras Y ya ves Me has dejado el pecho Destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Fue ese amor Por mí Tan esperado Pero también fui Por ti Por un lado Se viene Amiga Venga Báilalo pequeño Para todas las enamoradas Y lastimadas Por amor Báila cosa Vamos a cantar en casa También en casa Claro Conmigo Amiga 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 Veo que te han estimado En el amor Estás sufriendo Estás llorando Demasiado Y no has logrado Ningún consuelo Conseguí Temido Temido Y esto tiene Una clara Explicación Él nunca quiso Valorarte No te ama Yo sí Y tú le entregaste El amor Tu corazón Lo ha destrozado No, no, no Ya no, ya no es mi amiga No es el único hombre No es el único hombre No, no, no No te preocupes Tú eres muy bonita Y puedes elegir Ahí está la canción